Señor, yo quiero ser Para ti, olor grato Que mis palabras las dirija Tu Espíritu Santo Orar conforme a la necesidad De la humanidad Sean tus oídos Atentos a mi oración Que de día Y de noche Clamaré a ti Que de día Y de noche Clamaré a ti Todo lo que respiran Alabe a Jehová 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 Como la flor De pantano Que tu mano Formó Por la mañana Cuando le dan Cuando le dan Los rayos del sol Olor grato Sale para el cielo Y al atardecer Y al atardecer Cuando el sol Se pone Vuelve a cerrar Sus pétalos Sus pétalos Otra vez Todo lo que respiran Alabe a Jehová 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 Alabe a Jehová Todo lo que respiran Alabe a Jehová